Aquí vemos los compañeros de Rosana Joaquín Puello, mi nombre, que están haciendo un curso y ya terminaron, que están compartiendo aquí, en una calle de Santo Domingo. ¿Dónde está? 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 ¿ Aria, ¿te mueves? El contador te mueves también Tienes que levantarte, a ver si Arreglámoslo Un saludo, ¿sí? Arreglámoslo 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 De lo mío, de lo mío De lo mío Se te olvidó Se te olvidó De lo mío Se te olvidó ¡Adiós, mundo cruel! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Dame un pato para empezar a ver! ¡Uy, uy! ¡Una toma! ¿Eh? ¡Venga, adiós, mundo cruel! ¡Venga, adiós, mundo cruel! ¡Venga, dale, la cabrera! ¡Vale la cabrera! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Adiós! ¡Ey, ay! ¡Puedo mandarlo a otro ladrón! ¡Vale la cabrera! ¡Puedo ir a todos!